Hola a todos y bienvenidos al canal de CarFair97. Y feliz día de Pokémon a todos, por cierto. Como sabréis, ayer conocimos novedades muy importantes sobre el futuro de Pokémon, gracias a un Pokémon Presents en el que, por sorpresa, se anunciaron no uno sino dos juegos de la saga principal, además de un nuevo trailer de New Pokémon Snap, que por hoy dejaremos a un lado porque no es lo más importante. Ya le dedicaré algún vídeo más en estos dos meses que faltan para su lanzamiento. Y vamos ya al grano porque los juegos anunciados son, por un lado, los tan esperados remakes de Xenod, la cuarta generación, Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, se van a llamar en español, y su lanzamiento está previsto para finales de este año, de 2021. Hasta aquí todo normal, lo que más o menos preveía todo el mundo, pero es que además se anunció un segundo título totalmente rompedor, diferente a todo lo que hemos conocido en la historia de Pokémon, se llama Leyendas Pokémon Arceus, va a haber polémica sobre cómo pronunciar este nombre. El caso es que este Pokémon singular va a dar nombre a una próxima entrega que saldrá a principios del año que viene. No tendremos que esperar un año desde la salida de los remakes, y luego hablaremos de las implicaciones que esto puede tener de cara al futuro. Esta segunda entrega va a ser un juego de mundo abierto, como muchos fans pedían, y está siendo desarrollado por Game Freak, mientras que Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente no los desarrolla Game Freak por primera vez en la historia de la saga principal, sino una compañía japonesa llamada Ilka, que no es muy conocida, ha participado en el desarrollo de otros juegos, no como desarrollador principal, por ejemplo en la última entrega de la saga Dragon Quest, y también en Pokémon Home. Eso sí, estos remakes van a tener dos directores, uno por parte de Ilka, y el otro será Junichi Masuda por parte de Game Freak. Masuda había comentado que probablemente Let's Go iba a ser el último juego que dirigiera, pero parece que se desdice y va a querer retirarse como director dirigiendo estos remakes de Sinnoh, que por cierto, para sorpresa de nadie, ya están recibiendo críticas, no sé cómo hay gente que pueda hablar de decepción después de este doble anuncio, yo sugeriría que miráramos el lado bueno, hay muchas cosas positivas que sacar de este anuncio, y ya habrá tiempo de criticar cuando haya más información de estos juegos. Entiendo que la idea que ha tenido aquí Pokémon de anunciar los dos al mismo tiempo, es precisamente que al ser tan diferentes, al que no le guste uno, pueda quedar satisfecho con el otro. Polémicas aparte, vamos ya con ese repaso de todas las claves y todo lo que sabemos sobre cada juego, porque se pueden hacer análisis bastante profundos, más allá de lo que se ha anunciado como tal, y se plantean bastantes incógnitas de las que hablaremos también. Vamos a comenzar por esos remakes, Pokémon Diamante, Brillante y Perla Reluciente, con fecha de salida, os recuerdo, para finales de este año. Se ha insistido bastante en que van a ser unos remakes fieles a los originales, de hecho, han dicho que se han respetado tanto la historia como los pueblos y rutas, el mapa, como también podemos deducir por las imágenes que hemos visto. Por lo tanto, es importante que hagan ese hincapié en la historia, porque parece que va a estar basada en Diamante y Perla y no en Pokémon Platino, por tanto, en principio, cabe esperar pocos añadidos sobre esa base, tanto elementos nuevos como tomados de Pokémon Platino, pero realmente se ha dicho muy poco, casi no tenemos información, no hemos podido ver tampoco demasiadas imágenes, así que es pronto para sacar conclusiones porque está todavía prácticamente todo abierto. También quería destacar una línea que añade la web oficial de estos juegos. Dice que estos remakes son fáciles de jugar, pero que cuentan con funciones útiles propias de juegos más actuales de Pokémon. Entiendo que sí van a incorporar cosas como las facilidades para la crianza, que hemos visto en las últimas generaciones, y cosas por el estilo, pero como digo, está por ver qué contenido extra pueden tener estos remakes. Y con respecto a Pokémon Platino, como os decía, la única referencia que hemos visto por el momento es una chica que aparece en Pueblo Aromaflor y que nos da la gracidia para cambiar de forma a Shaming. Esto entiendo que era algo obligado, por supuesto las formas que añadieron en Platino, que son las de Rotom, la de Giratina y la de Shaming, tienen que estar presentes de alguna forma. Y hay gente comentando también que se ha visto en el trailer a Porygon Z, que no aparecía en la Pokédex original de Sinnoh en Diamante y Perla, se añadió en la de Platino, pero realmente esto no indica nada porque una cosa es los Pokémon que aparezcan y sean obtenibles en el juego y otra los que aparezcan en la Pokédex. De hecho, Porygon se podía conseguir en Diamante y Perla. Lo único que han dicho oficialmente sobre esto es que estarán en los juegos todos los Pokémon que estaban en Diamante y Perla y aquí la interpretación puede ser que van a estar todos hasta la cuarta generación ya que estaban programados en el juego, se podían conseguir una vez que teníamos la Pokédex nacional o bien que estén los que pertenecían a la Pokédex de Sinnoh y algunos más. Esto está por ver, pero lo que parece poco probable es que aparezcan Pokémon de generaciones posteriores a la cuarta. En cuanto a mecánicas nuevas, como podría ser el Dinamax propio de esta octava generación, no sabemos nada de si va a estar presente, tampoco de si podrían regresar las Mega Evoluciones, como especulan algunos. Podríamos no tener ninguna de las dos cosas, así que mejor vamos a esperar y ya conoceremos todos estos detalles por fuentes oficiales cuando llegue el momento. Decir también sobre estos remakes que la música la va a poner Shota Kageyama, ya fue el compositor de Negro y Blanco, de XI y de la mayoría de los remakes. Y hasta aquí los detalles que conocemos sobre Diamante Brillante y Perla Reluciente. No se ha dado a conocer más información, únicamente las imágenes que hemos podido ver en los trailers, por ejemplo, la habitación del protagonista, Pueblo Hoja Verde, el primer encuentro con el rival o con el profesor Serval, también Ciudad Jubileo, la entrada a Ciudad Punta Neva, la mina pirita, el escenario de combate y el subsuelo, que también estará presente. Este estilo artístico tan peculiar que veis ha sido objeto de críticas. Yo he de decir que tampoco me entusiasma este estilo chibi un tanto extraño, pero no me parece lo más importante del juego, ni mucho menos. Seguramente nos acabaremos acostumbrando y si no, pues siempre tenemos la opción de no comprar los juegos. Es lo que tiene cuando han intentado ir por un estilo un poco más realista, haber sido tan criticados y ahora han optado por un diseño totalmente diferente que ha gustado parece que aún menos. En cualquier caso, más allá del estilo artístico, no hay que confundirlo con la calidad de los gráficos. Eso alguien lo está poniendo en cuestión, pero creo que no es el caso. Solo hay que ver esta imagen del lago con el agua bastante bien conseguida, la verdad. Y dicho esto, cambiamos de tema para hablar del juego que más interesa, Despertado sin duda, es Leyendas Pokémon Arceus, que se lanzará a principios de 2022, un juego que rompe con todo lo establecido en la saga Pokémon, aunque parece que va a considerarse como un juego de la saga principal. Podríamos decir que abre una nueva rama, como lo hizo en su día Let's Go, pero con muchas más diferencias con respecto a los juegos tradicionales. Lo primero y seguramente más importante es que es un juego de mundo totalmente abierto, además de estar ambientado en el pasado, en el Sino Antiguo. A pesar de compartir región con los remakes, va a ser una ambientación totalmente diferente por la época. Transcurre, no sabemos exactamente cuándo, pero parece que décadas, incluso siglos, antes de los eventos de Diamante y Perla. No hay más que ver las Pokeball que se utilizaban. Recuerda bastante a la película de Arceus, parece ser que en esta época la población de inmigrantes se asentó en Sino y formó las primeras poblaciones. En este Sino de antaño se dice que hay entornos poco acogedores, muy distintos a los que recordamos, y esto hace que también nos encontremos Pokémon salvajes muy distintos. Lo han presentado como un juego de acción RPG, combinado con elementos que ya conocemos de otros juegos de Pokémon, por ejemplo la captura de Pokémon, que va a estar presente, nos encontraremos los Pokémon salvajes por el mapa, y para atraparlos nos podemos acercar sigilosamente y lanzar una Pokeball, o también podemos sacar a nuestros Pokémon cerca del Pokémon salvaje y se iniciará automáticamente un combate para poder terminar atrapándolo. Sobre el tema de los combates, hay mucho por conocer, porque se nos ha dicho que en esta época no había el concepto de entrenador Pokémon, tampoco a Oligas Pokémon, por supuesto, así que no sabemos si había otras formas de combate aparte de la captura de los Pokémon salvajes, como tampoco sabemos qué cambios puede tener el sistema de combate si va a seguir siendo estrictamente por turnos, por las pocas imágenes que hemos visto no parece que vaya a ser en tiempo real propiamente, la interfaz de combate tampoco es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, con las dos barras de puntos de salud y los cuatro ataques de nuestro Pokémon. Y también se han dado a conocer los iniciales. Va a ser una mezcla curiosa de tres generaciones diferentes. Tenemos a Rowlet, a Cyndaquil y a Oshawott, bastante apropiados para la temática japonesa tradicional que parece que va a tener el juego. Lo que no sabemos es si estos Pokémon aparecen como tal en el Sino Antiguo, porque nos dicen que llegaron de la mano de un profesor Pokémon que los encontró durante sus investigaciones por otras regiones. Esto es una interesante, parece que hubiera algo más detrás. La verdad es que mucho de lo que han dicho sobre este juego da para bastantes teorías. Sin ir más lejos, no se ha aclarado qué va a pintar Arceus en todo esto. Se sabe que va a ser la clave de la historia, pero no de qué manera. Es de suponer que aprovechen para expandir un poco el lore de Pokémon. Recordemos que el título también lleva la palabra leyendas. Y para añadir un poco más de leña a la especulación, tenemos un descubrimiento bastante curioso de un usuario de Twitter que ha analizado los símbolos que llevan los protagonistas, que por cierto tienen la apariencia de león y maya. Pues bien, estos símbolos recuerdan bastante a escritura japonesa y no solo a eso, sino también al logo del equipo Galaxia, aparte de los posibles juegos de palabras que estáis viendo aquí. Así que veremos en qué acaba todo esto. Queda un año por delante de desarrollo y de ir conociendo poquito a poco información sobre estos nuevos juegos. Lo curioso es que sepamos ya más de Leyendas Pokémon Arceus que de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, pero es el año del 25 aniversario. Seguramente iremos teniendo trailers cada pocos meses. Y también es importante comentar antes de terminar que Leyendas Pokémon Arceus va a ser de un solo jugador. En principio, por ahora no están pensadas funciones multijugador o en conexión. Por esto y por la temática del juego, básicamente, es muy complicado que pueda llegar a jugarse competitivo con este juego. y tampoco que tenga conectividad con otros de la saga como Espada y Escudo. Sin embargo, los remakes de Sinnoh sí van a ser multijugador. Probablemente puedan tener conexión con Pokémon Home, aunque esto no está confirmado. Y lo que está por ver es si tendrán conectividad con Pokémon Espada y Escudo y si en algún momento tendremos competitivo oficial con estos juegos o les ocurrirá como a Pokémon Let's Go y seguiremos jugando el competitivo con Espada y Escudo. Como os decía al principio, tenemos muchas más dudas que certezas por ahora. También sobre el futuro de la saga. Es posible que se mantenga esta ramificación y tener por un lado la saga tradicional y por otro la saga Legends o que no se mantenga esta separación y se fusionen esas dos vertientes en una única saga con las funciones tanto de los juegos tradicionales como las innovaciones de mundo abierto y demás de este Leyendas Pokémon Arceus. Además está por ver cómo quedará el calendario de cara a una futura novena generación si es que el concepto de generación sigue teniendo sentido que no lo tengo muy claro. Vamos a tener dos lanzamientos bastante próximos uno a finales de este año y otro a principios del que viene así que cabe preguntarnos si habrá un segundo juego en 2022 o si se pasará ya a 2023. Falta mucho para todo eso de momento vamos a disfrutar de los anuncios que tenemos ahora decidme en los comentarios vuestras opiniones sobre este Pokémon Presents y qué esperáis de estos nuevos juegos como siempre aquí seguiremos dando toda la información nueva que pueda salir así que para no perderos nada seguidme en todas las redes sociales y activad la campanita. Me despido ya por hoy like si os ha gustado seguidme en Twitter opinad en los comentarios suscribíos para más y nos vemos ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!